Hola a todos, aquí Johnny Stream, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Captain Suasa Trim Team y estamos de vuelta con el Challenge Rogue, perdonad que no lo haya podido traer en directo pero como puedo ir necesitando muchos intentos y demás para que no pase como último directo que me tiré una hora en un partido y me parecía un poco injusto, sobre todo para vosotros para que no se entretenga demasiado perder el tiempo, pues mejor hacerlo así. Hice el desafío en el que me quedé, el de Gino, al final con varios intentos o algunos críticos de mi parte, lo conseguí con buffo a topa de destreza, luego el siguiente partido fue el 28, que como estaba afuera pues no lo pude grabar, lo jugué así de tranqui porque lo vi bastante asequible la verdad era jugar con Matsuyama, Akai y Gento, así que es fácil. El equipo rival era destreza, así que usé todo el jugador de fuerza que pude, intercalé los tres jugadores, Matsuyama, Akai y Gento, el Akai que tengo es el mierda SSR de Rey, hizo lo que pudo. Genzo, el Samurai verde, y luego metí al Matsuyama, Samurai, el anterior que hubo, el parmeable. Y hasta el resto de jugadores de fuerza y gané muy fácil, gané 4-1. O sea, fue muy sencillo, o sea, no os habéis perdido nada. Así que bueno, los dos partidos que quedan, el 29 y el 30, los voy a hacer en este vídeo. Ahora el 29, luego haré un corte e intercalaré directamente al 30 porque tengo que hacer preparación, algún intento previo y demás historias. Así que gente, no me enrollo. En esta Stage 29 hay que ganar usando solo jugadores de Japón. Lo cual, pues, la verdad me gusta, me gusta. Porque así vemos un poquito a los japoneses, a todos los japoneses en acción. Y bueno, un poco ya lo he estado preparando el equipo. Tengo que usar... Tengo que usar a los jugadores de agilidad, a todos los que pueda. Como veis, el equipo es fuerza, o sea, cuanto menos use destreza, mejor. Pero claro, al estar restringido solo a usar japoneses, pues por narices tengo que usar a Kento, que es el mejor forcero que tengo, pero es destreza, o sea, ojito con los disparos. Y bueno, he hecho ahí una mezcla agilidad-fuerza. Y bueno, creo que me ha quedado bien. Obviamente el MVP va a ser Nita con esos tiros, el efecto de agilidad está reforzado, por lo tanto nuestros tiros con Nita van a ser aún más fuertes de lo habitual. Luego también tenemos por aquí al señor Fuga, que la verdad lo hizo muy bien contra Suecia. Creo que tres de los cuatro goles los hizo él y el cuarto lo hizo Juanito, o sea, eso no lo habéis visto, pero ya os lo digo yo. Y bueno, voy a poner anuncio, eso sí, para garantizar el éxito. Bueno, garantizar. Facilitarlo. Voy a quitar el sonido porque me interesa. Lo siento por intercalar aquí el anuncio, hacer como si no pasa nada. Seguramente aquí ponga alguna imagen gentilla, en plan, lo siento, lo siento. Más que nada por no comeros el anuncio, por no hacer el corte. Pero bueno, ya está. Voy a hacer esta y la 30 en este vídeo para que las podáis ver, disfrutar. Esperemos que pueda pasarme la 30, que estoy diciendo que me va a pasar la 30 sin haberme la jugada todavía. Pero bueno, nosotros vamos a hacer todo lo posible por hacer las dos para este vídeo. Ya está. Bueno, ya pasa el anuncio. Vuelve el audio del juego. Aún me quedaba una bola por conseguir el día. Pues mira, ahí la tengo. Ea. Vamos allá. Espero poder grabar el 21 y el 30 al mismo día. Esto lo estoy grabando X día. El 30 espero grabarlo el mismo día. Espero que no se me complique y tenga que irme a otro día. Porque ahora, como bien sabéis, ya mi tiempo es bastante limitado. Ya hacer directos basta limitadillo a una horilla, hora y poco. Y vídeos solo poder hacer los ratos que tenga. Pero bueno. 720.000. O sea, ya han fijado la diferencia. Pero bueno. Sé que aquí no encaja del... No es la mejor posición del dios Urabe. Pero bueno. Espero poder... En la segunda parte a las malas los gemelos los cambio. Pongo ahí a Urabe. Cambio alguno por el banquillo. Hay, hay refuerzos. Hay refuerzos. Habrá que ver cómo se desarrolla. Ok. Tenemos aquí a Leo. No tiene ni una cosa ni la otra. Como veis aquí el refuerzo. El... No sé si avanzar. Porque este creo que tiene intersección. Si está igual de cheto lo que el otro la va a tener. Así que voy a hacer pase con efecto. Lo voy a dejar aquí. Buena posisado. Y ahí ya Kenita haga de las suyas. Ojito con la entrada en crítico dorado. Pero bueno. Nosotros tenemos la pasiva de Oliver. Recordad de su basa que nos da ventaja. Bah. Le ha caído. Bloque súper potente. Me cae el balón para hacer la volea aérea. Pero... Bueno. Tengo 18.000. Quizás no la bloquee. Venga. Podemos hacer el primer intento. Vamos a intentarlo con la volea aérea. A ver si conforme nos llega... Maestro de los duelos. No ha hecho el bloqueo. Así que... Genial. Vamos allá. Tiro directo a puerta. A ver Salinas. Con los reflejos geniales. Y ahí está el primer gol. Y si, si, si. Eso sí. Marcar nos puede hacer ser bastante sencillo con Nita. Pero ojito que si tiran ellos tenemos desventaja con Genzo. O sea, ojito cuidado. Ah, por cierto. No he comentado que el partido de Suecia ellos estaban constantemente en fútbol extremo. Era la penalización del partido. O sea, es... Era un poco cansino. No nos vamos a engañar. Un poquito cansino. Hace pase... Preciso. Es ese. Pero aún así Nita la engancha. ¡Ay! Cachis. Iba a darle justo. Iba a darle justo. Mira, como... Por si acaso voy a hacer un pasatillo. Nah, no va a llegar. Es que no quiero gastar toda la energía de Nita demasiado pronto. Por si acaso. Y si tengo alguna ocasión un poco más propicia. Prefiero tenerla. Entrada súper potente. Mira, no había hecho bloqueo. Ahora me estoy arrepintiendo. Ha hecho bloqueo ahí. Eso sí. Pero bueno. Tenemos aquí a Dugo. Intervención forzada. Pues yo creo que voy a hacer el regate del tigre. Y me voy a aproximar con Hyuga. Ahí está. Regate del tigre. Uy. Ha hecho ahí un... Un paro en el emulador. Me lleva haciéndolo... ¡Ah! Se activa fútbol extremo. Mal, 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 mal. Tiro antes de que se me ponga el defensa por medio. Pero ese fútbol extremo seguramente haga que Salinas lo pare. Ahora es neutro. Eso sí. Porque es fuerza versus fuerza. Pero bueno. Yo tiro y a ver qué pasa. Crítico Drado. Seguramente la pare. Sí. Ahí está. Pero bueno. No pasa nada. Si me van teniendo nosotros el balón en su campo... Mientras que él no pase del centro del campo y tire, yo estoy tranquilo. Venga, Kazugo. Engánchala. ¡Ay! Casi. Y Misugi tampoco la pilla. Eso es malo. La pilla Santana. Y me tiro con efecto. Regate. Y pase. Me la podía hacer él. Podría jugármela al bloqueo y ya está. Y simplemente esperar que me salga bien. Así que creo que lo voy a hacer. Porque es que tiene un bloqueo y si está aquí, descomunal. O sea, es que prácticamente cualquier cosa que haga pase aire con efecto. Bueno, pero va. Con crítico dorado. Digo dorado. Rainbow. Si no hubiese sido Rainbow... Tal vez. Pero bueno. Se lo ha pasado a Pepe. Y Pepe se va a encontrar con el amigo Hito. Tendrá que hacer la pared. Regate en Rainbow, pero nasty de plástico. ¡Vámonos! Dame ese balón. Este Hito no es el de Dream, pero oye... Hace su labor. Sabía que este tenía intercepción. Pero bueno. Lo bueno es que aquí también tengo regate. En este masao. Se lo puse. ¡Uy! Ha hecho entrar. Pero bueno. Yo hago el... El regate diestro y ahí te queda el chavalote. No se me activa el fútbol extremo. Nada. Así que lo que voy a hacer... Como tiene intercepción, no voy a pasar. No sé si debería tirar. Mi remate es de 12.500. Seguramente si alguien se lo pare. Pero bueno. Voy a intentar. Tú que le eches. Vamos con Tiro Boomerang. Es que odio que el fútbol extremo se active justo antes de tirar. A ver si me sentará mal eso. ¡Oh! No la para y es gol. ¡Ole! Talonisaki. ¿Cómo se las marca? Ojito a este tiro Boomerang. Que me fue muy útil en el partido en el que había que ganar con el clasificatorio de Asia. Ese tiro Boomerang fue la clave. Fue la clave. Para que no lo recuerde, en el directo se vio que fue la clave. El partido parece que va muy bien. Si puedo no usar el fútbol extremo en este tiempo y usarlo justo cuando empiece el segundo, mejor. Ha hecho pase. A ver si la corto. No. Si hubiese sido su hermano, se la habría cortado. Pepe. Voy a hacer la intercepción catapulta. Porque huele que va a hacer la pared. Huele que tira para atrás. Y si no, un pase a secas. O sea, me vale también. Vamos con la intercepción catapulta. ¡Es mío! El fútbol aéreo es nuestra exclusividad. Tengo mucha curiosidad por ver cómo van a ser los nuevos gemelos samuráis. Bastante, la verdad. ¡Ay! Se me ha echado encima. Bueno, da igual. Va a acabar la primera parte, así que no voy a gastar energía. Hago un pase y si llega bien. Y si no, pues... ¡Hace entrada! Pues mira mejor. A ver el rebote. Le queda a Egipto. Pero vamos, da igual. Si esto ya... La primera parte está hecha. Fácil. Fácil. Está siendo fácil. Hay que aprovechar... Las desventajas y desventajas de afinidad. Y que tenéis que aprovechar las viejas de estos partidos. Porque se notan muy estante. Y los anuncios. Sobre todo guardaros anuncios que son muy prácticos. Con los gemelos me va bien. Tenía pensado a las malas. Y la segunda parte se me complicaba. Pues quitar a los gemelos. Poner a Urabe aquí. Digo Urabe. Poner ahí a... Joder, que no me sale a este. Que todavía no lo tengo maxeado. Este sirvo a hoy. Pero bueno, ahí está. Pero bueno, no es el caso. Así que... Al final el vídeo se me va a quedar un poco largo. O sea, me ponlo en dos partes. Sí, seguramente lo hagan en dos partes. Pero tampoco las separaré demasiado. O sea, haré dos vídeos. Pero... Como muchos los grabo un día y el siguiente al otro. Sí, haré eso. Perdón, no es que lo diga sobre la marcha. Pero bueno, ya sabéis que a mí me gusta comentar. No me gusta grabarme y luego comentarlo. No me gusta. Pero bueno, ya está. Tendréis el 29 ahora. Ahora que lo estáis viendo. Y el 30... Lo subiré seguramente al día siguiente de cuando suba este. Para no dejaros... Ahora sí activo el fútbol extremo. Si va a hacer interacción catapulta, pues si le da a hacer la pared. Ir con el bloque no la pillo. Que nunca se sabe. Y si tira, pues oye. Es que este bloqueo facial es que es increíble. De este Shizaki. O sea, a ver. Estaba Subasa. Estaba nuevo Genzo Samurai y tal. Pero no penséis que este me disfrutaba para nada que me tocase. O sea, de hecho, lo pensé y dije... Pues es el segundo que mejor me vendría. Voy a hacer pase, pero... Basta Jorobahillo. Va a pasar a Subasa. Bueno, el Rainbow ahí. Un buen pasecillo. No, me la quita. Sabía que... No estaba atento ahí. Ha sido fallo mío. Esperemos que no se complique. Que ellos no pueden tirar. ¿Cómo corre? Natureza. Madre mía. Catapulta defensiva. Intercepción. Y bloqueo superpotente. Por si le da por tirar. No, ha hecho regate. Pero bueno, me la llevo con la catapulta. Va. A ver. Tiene intercepción. Así que va a hacer regate. Cuanto más apuremos el este, mejor. Mira, hace entrada. El momento que haga pase, va a hacer la intercepción esa. Que se. ¿Qué os apuestáis? Porque así soy yo. Este Alberto tiene entrada y tiene bloqueo. Ojito, Alberto. Pero bueno. Voy a aprovechar que tengo el fútbol extremo para rematar. Es un crítico de M. A él también lo tiene. Así que seguramente. No, no la para. Ojito, este Hyuga. Que no es el Raiju. Pero cumple, eh. Pero cumple. De hecho, aunque me tocase el Raiju en algún momento. No le pasaría el super tiro de este. No. Este lo dejaría. Porque es que este lo veo muy práctico. Esa es otra. También las pasivas. A ver si las meten. Debería meter las pasivas ya. O sea, estamos contentos con el aniversario y todo eso. Pero debería meter pasivas. Que vamos con retraso respecto a la Japón. Tiene pase y pared. O sea que... Seguramente la intersección sea suficiente. Hace regate. Pero vamos. Me da igual. Ah. Georgie se la lleva. Venga, 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 venga. Minuto 26. Este que tiene. Regate y tiro. Entrada tramposa. Voy a hacer bloqueo. Me hagan hecho intersección. Ahora que lo pienso. Pues hacia pared. De hecho, ahí está. Pero a Misugichu no lo supera. Le rompieron el corazón. Pero los pases. Vale. Entrada y bloqueo. Me la voy a jugar. Bien. Me sale bien. Regate, veloz. Es que la IA a veces... A veces te la lía. La IA. Ahora el tiro del halcón. A alta velocidad. Venga. Vamos a por el tercero. Ahí está. 3-0. Sí, señor. Como veis, los números luego engañan bastante. Cuando... Madre mía. Ya queda poco para acabar el partido. Pero vamos, esto está controlado. Esto está controladete. A ver. Pase. Tiro. O sea, va a pasar. Y si tira, pues mira que tira. Le desafío. Ahí está. Vale. Ahí está en ITAC. Se la lleva perfectamente. Se cruza con natureza. Y vamos a hacer un super tiro. Con esto acabamos el partido. A ver, con suerte es el cuarto. El 4-0. Bueno, ahí está el super tiro. Lo que se le va a hacer es que se la marca. No. Y ahí está el cuarto. Madre mía. Easy, spicy. Ojito a este Hyuga. Que se la marca. Pensaba que el... Que el que iba a hacer todos los goles iba a ser Nita. Pero no. Ahí está Hyuga diciendo... Aquí estoy yo. Echándole un par. Y bueno, gente. Ahí tenéis el partidito. El stage 29. El próximo vídeo será el 30. Que lo grabaré en cuanto tenga otro hueco. Seguramente lo grabaré seguido. Pero por no hacer el vídeo muy largo. Porque luego los vídeos largos cansan verlos. Bueno. Ahí está el premio. Aquí lo vamos a dejar, gente. Mañana el 30. Mañana el 30. Esperemos que... Vence a Japón usando a tres o más jugadores brasileños. La gracia. Lo bueno es que tengo dos bastante bien. Bastante buenos. Tengo ahí a... Ya sabéis. Tengo a Ribao. Tengo a... Tengo ahí un Santana. El parmeable ese de Brasil. Lo malo que tendré que meter uno de los parmeables ese ahí. Que ocupe lo menos posible. Que no moleste demasiado. Algún defensilla pondré. Y ya está. Y Ribao va a ser la clave para conseguir el 30. Y esperemos conseguirlo. Así que, gente. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejad vuestro like. Suscribiros si todavía no lo estáis. Y mañana tenéis el Stage 30. Vamos a llegar a lo más alto. Un saludito, gente. Hasta luego.